¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a una nueva clase. Soy Rose y hoy te enseñaré cómo pronunciar esta canción por la voz de Backstreet Boys llamada As Long As You Love Me. En español significa Mientras me ames o siempre que me ames o siempre y cuando me ames. Prácticamente es el mismo significado. ¿Quieres saber un poco más de esta canción? ¿Quieres pronunciarla mejor y practicarla al final de este video? Entonces, ¡vamos! Although lowliness has always been a friend of mine. Although lowliness has always been a friend of mine. ¿Qué es although? Although es una conjunction, es una conjunción que quiere decir aunque o a pesar de. Although lowliness, ¿qué es lowliness? Es a noun, es un sustantivo y quiere decir soledad. Entonces, aunque la soledad has always been, Has been es el present perfect. Has been, ha sido. Has always been. Siempre ha sido una amiga mía. Se dice a friend of mine, pero se traduce amiga o amigo mío. No, amiga de mí. ¿Ok? A friend of mine. She's a friend of mine. Ella es amiga mía. Aunque la soledad ha sido siempre una amiga mía. ¿Y cómo se pronuncia? Although, although lowliness, lowliness has always. Ahí se junta como si fuera una palabra. Has always. Y recuerden que esta A es flojita porque lo está indicando el schwa que está aquí. Has always. Has always. Been. Been a. Been a. Esa I, recuerden, cuando la veamos en la transcripción, no es una I marcada, sino que es más bien tiradita para E. En cambio, esta que está aquí, esa sí es una I marcada. Lowliness. Lowliness. Been. Been. Been a. Ahí se junta como si fuera una palabra. Y también aquí. Friend of. Friend of. Mine. Mine. Has always. Been a. Friend of. Mine. Recuerden que la transcripción fonética que aparece siempre en mis videos es solo una guía para saber mejor cómo pronunciar cada palabra. Y si estos símbolos no los conoces muy bien, puedes guiarte por mi pronunciación. Si quieres conocer más a fondo los símbolos fonéticos, te invito a que veas mi video que te dejo aquí sobre el alfabeto fonético internacional. International Phonetic Alphabet. Entonces, cantemos estas dos líneas y dice. Although lowliness has always been a friend of mine. Although lowliness has always been a friend of mine. Muy bien. I'm living my life in your hands. I'm living. Acá está el apóstrofo porque quiere decir que le falta una letra. ¿Cuál es? La G. Muy bien. I and G. Living. Living no es viviendo, como muchos nos pudimos haber confundido en un principio, porque el living de viviendo es con i, solo con una i. En cambio acá hay una ea y quiere decir dejar, dejando o yendo. I'm living. Me voy. Me estoy yendo. Pero aquí quiere decir dejando. I'm living. Estoy dejando. Y dice my life in your hands. Estoy dejando mi vida en tus manos. Y cómo se pronuncia I'm living, living my life, my life in. Ahí se junta. Life in your. Recuerden ese símbolo que parece una jota. Es la pronunciación i, you, your. Ok. Your hands, hands. Cantemos estas dos frases y dice. I'm living my life in your hands. I'm living my life in your hands. Muy bien. People say I'm crazy and that I am blind. O sea, people. La gente say I'm crazy. La gente dice que estoy loco. And that I am blind. Y que estoy ciego o ciega. Blind es un sustantivo que quiere decir ciego o ciega. Bueno, la gente dice que estoy loco y que estoy ciego. Vamos a ver cómo se pronuncia. People, people say I'm crazy. Cuando vemos una zeta en una palabra en inglés, lo más probable es que esa zeta se pronuncie como un zumbido. Z, crazy, crazy. O una S pronunciada de forma más finita. Bueno, entonces I'm crazy. And that, aquí la T suena débil, entonces la pronunciamos como ere. And that I am blind. Cuando cantan esta parte, la cantan así como bien separaditas estas palabras. People say I'm crazy and that I am blind. Cantemos estas líneas y dice. People say I'm crazy and that I am blind. People say I'm crazy and that I am blind. Muy bien. Risking it all in a glance. Risking. ¿Qué es risking? Risk es arriesgar. Arriesgándolo. Risking it. Arriesgándolo. Todo in a glance. ¿Qué es glance? Glance es mirada. Es una ojeada. This is a glance. Es un vistazo. Entonces, arriesgándolo todo en una mirada. O arriesgándolo todo de un vistazo. ¿Cómo se pronuncia esto? Risking. Risking. Se junta aquí it all. Risking it all. In a glance. Glance. Risking it all in a glance. ¿Ok? Cantemos estas dos líneas y dice. Risking it all in a glance. Risking it all in a glance. And how you got me blind is still a mystery. And how you got me blind. Y cómo me tienes you got me blind. Y cómo me tienes ciego. Still a mystery. Es todavía still un misterio. Entonces, y cómo me tienes ciego. Todavía es un misterio. ¿Cómo se pronuncia esto? And how you got me. You got me. You got me. Blind is. Ahí se junta bien finito. Blind con is. And how you got me blind is still. Ahí también. Como si fuera solo una S la que estamos ocupando. Still. Blind is still. Blind is still. Still a. Ahí también se junta. And how you got me blind is still a mystery. Muy bien. Es cosa de practicar. Vamos a cantar estas dos líneas y dice. And how you got me blind is still a mystery. And how you got me blind is still a mystery. Muy bien. I can't get you out of my head. No puedo get you out. No te puedo sacar. I can't get you out. No te puedo sacar of my head. De mi cabeza. ¿Y cómo se pronuncia esto? I can't get you. ¿Recuerdan ese símbolo de los videos anteriores? Esta T con ese símbolo suena así. Ch. Ch. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué suena así? Porque antes viene una T. Get. Y al juntarla con este you suena más tosco. Entonces get you. Get you. I can't get you out of. Out of my head. My head. Cantemos estas dos líneas y dice. I can't get you out of my head. I can't get you out of my head. Don't care what is written in your history. Aquí no está el pronombre I. Él está hablando en primera persona en la canción. Entonces aquí lo inferimos simplemente. No es necesario que esté literalmente escrita la palabra I. No me importa lo que está escrito en tu historial o en tu historia. History aquí funciona como un sustantivo. A noun. Puede ser historia que esté hablando del pasado. O también lo podemos traducir como historial. O sea, ambas están correctas. Historia, historial. ¿Y cómo se pronuncia esto? Don't care. Don't care. What is. Ahí la T se debilita al juntarse con is. What is. What is. Written. Written. In. Written in. Written in. Cuando cantan esta parte. Written. Ellos no dicen written. No pronuncian la T tan marcada. Pero si pones atención a esa parte vas a escuchar que ellos dicen written. Puedes pronunciarla así o como te salga más cómodo. Don't care. What is. Written in. Your history. Muy bien. Cantemos estas dos líneas y dice. Don't care. What is. Written in. Your history. Don't care. What is. Written in. Your history. Muy bien. As long as you're here with me. As long as. Es una conjunción también a conjunction que se utiliza para unir dos frases. Entonces, no me importa lo que está escrito en tu historial. As long as. O sea, siempre que o mientras que estés aquí conmigo. As you're here with me. ¿Cómo se pronuncia? As long as. Tenemos una unión. Porque ese símbolo hace representación de esta en eje juntas. Entonces, es un sonido nasal. N. N. Y ese se junta con us. As long as. As long as. No es as longas. No es longas. Pero es un sonido nasal. Long as. Long as. Long as you're. Ahí se junta. Sure. As you're. As long as you're here with me. Here with me. As long as you're here with me. Cantemos estas dos líneas y dice. As long as you're here with me. As long as you're here with me. Muy bien. No me importa. I don't care who you are. ¿Quién eres tú? No me importa quién eres. Where you're from. De dónde eres. No me importa quién eres. De dónde eres. ¿Y cómo se pronuncia? I don't care. I don't care. Who you are. Who you are. Where you're from. Where you're from. ¿Ok? Cantemos estas dos líneas y dice. I don't care who you are. Where you're from. I don't care who you are. Where you're from. What you did. As long as you love me. O sea, no me importa nada de lo anterior y tampoco me importa what you did. Lo que hiciste. Do es el presente de did. Did es el pasado, ¿verdad? I don't care what you did. No me importa lo que hiciste. Siempre y cuando o mientras que me ames. ¿Y cómo se pronuncia? What you did. As long as you love me. You love me. Muy bien. Cantemos estas dos líneas y dice. What you did. As long as you love me. What you did. As long as you love me. Every little thing. That you have said and done. Every little thing. Cada pequeña cosa. Cada pequeña cosa. That you have said. Acá tenemos de nuevo el presente perfecto. You have said. Tú has dicho. Hecho. Said. Viene de say. Decir. Say. Have said. Has dicho. And done. Have done. Hecho. Has hecho. Cada pequeña cosa que has dicho y hecho. That you have said and done. ¿Y cómo se pronuncia esto? Every. Every. Little. Little. Thing. Recuerden. La lengua entre los dientes y sacamos aire. Thing. That. That you. Ahí de nuevo se produce ese choque al pronunciar estas dos palabras. That you. That you. Have said. Have said. And done. Con esta A. And done. Cantemos estas dos líneas y dice. Every little thing that you have said and done. Every little thing that you have said and done. Muy bien. Feels like it's deep within me. Se siente como si estuviera muy dentro mío o muy dentro de mí. Within quiere decir dentro o dentro de. Es una preposición. Entonces feels like it's deep within me. Se siente como si estuviera muy dentro de mí. ¿Y cómo se pronuncia esto? Feels. Feels. Like it's. Like it's. Como si fuera una palabra. Deep. Within. Within. Me. Within me. Feels like it's deep within me. Muy bien. Cantemos estas dos líneas y dice. Feels like it's deep within me. Feels like it's deep within me. Muy bien. Doesn't really matter. If you're on the run. Doesn't really matter. No importa realmente. If you are. Si tú estás. To be on the run. Es estar en apuros. O corriendo. O huyendo de algo. Puede ser cualquiera de estas tres interpretaciones. ¿Cómo se pronuncia esto? Doesn't. Doesn't. Da. Y luego una S suavecita. Doesn't. Really. Matter. Matter. If you're. Ahí se junta. Matter if you're. Matter if you're on. Ahí también esa R se junta con on. If you're on. If you're on. The run. The run. Cantemos estas dos líneas y dice. Doesn't really matter. Matter if you're on the run. Doesn't really matter. If you're on the run. Muy bien. It seems like we're meant to be. Parece que estuviéramos destinados a estar juntos. Be meant to be quiere decir estar destinado a. ¿Y cómo se pronuncia esto? It seems. It seems. Like. We're. We're. Meant. To be. Meant to be. Muy bien. Cantemos estas dos líneas y dice. It seems like we're meant to be. It seems like we're meant to be. I've tried to hide it. So that no one knows. I have tried. Aquí tenemos de nuevo the present perfect. I have tried. Tried. He tratado. I've tried to hide it. He tratado de hide. ¿Qué es hide? Recuerden que lo vimos en el video. Creo que lo vimos en el video de Snowman. El verbo hide es esconder. Ocultar. He's hiding something. Él está escondiendo algo. I've tried to hide it. He tratado de ocultarlo. De esconderlo. So that. ¿Para qué? So that. No one knows. Para que nadie sepa. He tratado de esconderlo para que nadie sepa. ¿Y cómo se pronuncia esto? I've. I've. Tried. Tried. To. To. Hide it. Aquí la D suena como una R porque se debilita. Hide it. Hide it. I've tried to hide it. So that. That. No one. No one knows. Knows. So that no one knows. Muy bien. Cantemos estas dos líneas y dice. I've tried to hide it so that no one knows. I've tried to hide it so that no one knows. Muy bien. But I guess it shows. But I guess. Pero. Supongo. It shows. ¿Qué es shows? Mostrar. Show. Mostrar. Sí. Pero supongo que se muestra. No. No suena bien. Notar. Pero supongo que se nota. Show es un verbo también que se traduce como notarse. It shows. Se nota. He tratado de ocultarlo para que nadie sepa. But I guess it shows. Pero. Supongo que se nota. When you look into my eyes. Cuando tú me miras a los ojos. ¿Y cómo se pronuncia esto? But I. But I. Guess it. Ahí se junta esta como si fuera una palabra. Y luego esta también como si fuera una palabra. But I guess it. But I guess it shows. Recuerden ese símbolo. Hace referencia a este sonido. Sh. Shows. Shows. But I guess it shows. When you look into my eyes. Suena como ay, 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 ay. My eyes. When you look into my eyes. Cantemos estas dos líneas y dice. But I guess it shows. When you look into my eyes. But I guess it shows. When you look into my eyes. Muy bien. Although loneliness has always been a friend of mine. I'm living my life in your hands. People say I'm crazy and that I am blind. And how you got me blind is still a mystery. I can't get you out of my head. Don't care what is written in your history. As long as you're here with me. I don't care who you are. Where you're from. What you did. As long as you love me. Who you are. Where you're from. Don't care what you did. As long as you love me. Every little thing that you have said and done. Feels like it's deep within me. Oh, oh, oh. Doesn't really matter if you're on the run. It seems like we're meant to be. I don't care who you are. I don't care where you're from. What you did. As long as you love me. Who you are. Where you're from. Don't care what you did. As long as you love me. Baby. I've tried to hide it so that no one knows. But I guess it shows. When you look into my eyes. What you did and where you're coming from. I don't care. As long as you love me. Baby. 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 ¡Gracias!